La primera dificultad es tocar el instrumento en sí, que es dificilísimo. Y ya después me encontré que este instrumento forma parte de un mundo íntegramente masculino. Entonces mi primera dificultad fue romper esa barrera para yo entrar en ese mundo. No es común ver a una mujer tocar la guitarra, desgraciadamente de momento, aunque yo confío en que eso dentro de poco ya irá cambiando muy drásticamente, porque hay una generación de chicas jóvenes que vienen muy fuertes y creo que dentro de poco ya será como más normal.